Con motivo de celebrarse el Día Mundial del Agua, el Minagri a través de la ANA realizó la caminata Todos por el Agua, en el que participaron autoridades y cientos de personas, con el objetivo de concientizar a la población en el uso responsable de este recurso. La ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz, encabezó la caminata de 5 kilómetros junto a los ministros de Vivienda y Ambiente, Carlos Bruss y Lucía Ruiz, respectivamente, además del jefe de la ANA, Walter Obando y otras autoridades. Estamos promoviendo este cambio de la cultura en el uso del agua, en la forma como nosotros cuidamos el agua, como ayudamos a que siempre tengamos esa disponibilidad de este recurso maravilloso que lo necesitamos para todas las actividades humanas. El Particular de Agricultura consideró que los esfuerzos de las autoridades por abastecer de agua serán en vano si todos no se involucran en su uso responsable, desde el estudiante hasta la industria. Gobierno del Perú, el Perú primero.